Librería Biblos desde 1988 Acercándonos el saber, el poder imaginar, la fantasía Acompañando el crecimiento de nuestros hijos Puedes llamarnos 422-857 O escribinos en biblos arroba servicopsa.com.ar En General Villegas, en San Martín 287 Algunos de sus rincones Guarda un libro para vos Librería Biblos Bueno, muy bien, en el libro La Isla del Disparo De Laura Roldán y editado por Edelvives En la colección A la Delta Elegimos el cuento La Sirena Te quiero contar que Laura Roldán Es una escritora argentina que nació en Córdoba Pero vive en la ciudad de Buenos Aires Desde hace mucho tiempo Es investigadora, tallerista y autora de libros de literatura infantil Coordina talleres de promoción del libro y la lectura en las provincias de todo el país Y algunos de sus libros son La leyenda del tucán La chuña La chuña y el zorro y otros cuentos En este libro hay palabras que vuelan a través del tiempo Y por diferentes lugares ¿Cómo nacieron los sisondúes? ¿Qué sucede cuando una familia tiene siete hijos varones? En estas páginas Se narran historias del litoral de la Argentina Que se fueron contando y contando Hasta llegar a nuestros días El cuento La Sirena La sirena nos va a ocupar ahora el tiempo La noche estaba llena de estrellas y de grillos Era una noche para pescar Sentado bajo la luna Pedro sostenía la caña con toda su paciencia Mientras las ranas croaban Hacía rato que no pescaba nada Pero se sentía tan bien Que no le importaba Ese era su lugar secreto No se podía llegar fácilmente Porque los arbustos y las cañas Crecían tejiendo una maraña muy tupida Era el único que se animaba a llegar allí Y ahí estaba Mirando las flores de palo borracho Que a la luz de la luna Parecían de plata Cuando oyó que alguien cantaba a lo lejos Música ¿Serán las lavanderas? No, ¿qué va a ser? Si cuando yo venía Ya estaban torciendo la ropa para irse Pensó Pedro Mientras los minutos pasaban La voz se iba acercando Cada vez más Y envolvía todo con su melodía Los grillos y las ranas Se callaron Y Pedro Se sintió solo ¡Qué lindo! Canta Pero me da miedo Pero me da miedo Yo me voy Dijo Pedro Recogiendo su caña Y se metió entre los matorrales Caminaba tan apurado Atento a oír Si la voz se alejaba Que no se dio cuenta De que las ramas lo raspaban Una espina Le enganchó la ropa Y mientras forcejeaba Se le cayó la caña Por más que buscó Y buscó No la pudo encontrar Mejor vuelvo mañana Pensó Pedro Y apurando el paso Salió al camino Suspiró aliviado Aquí ya no se escucha nada Y se fue a su casa Con el corazón Latiendo un poco más tranquilo Al otro día Cuando el sol Calentaba la siesta Sin decirle nada a nadie Se puso el sombrero Y tomó el camino Que llevaba al montecito Buscó el lugar En donde había perdido Su caña Y revolvió un rato Entre los pastos Y los matorrales Acá se había caído Exclamó al encontrarla Ya que estoy aquí Me quedo a pescar un rato Decidió Y entonces buscó Unas lombrices Cuando iba llegando A la orilla de la laguna Le pareció notar algo raro Se acercó despacio Y vio que el agua Gorgoteaba Primero Primero eran burbujitas Y después borbotones Como si estuviera hirviendo Y en el medio De ese remolino Apareció una mujer El pelo larguísimo Le caía como una cascada Por la espalda Brillando al sol A Pedro A Pedro no le entraba En los ojos Lo que estaba viendo La mujer era Hermosísima Y tenía cola de pez Las rodillas le temblaron Quería salir corriendo Pero las piernas No le respondían No podía dejar de mirarla La joven Sentada en una piedra Comenzó a cantar Y los pájaros Se quedaron en silencio Hasta los colibríes Que andaban Revoloteando Por ahí Se quedaron a escuchar Esa es la voz Que se oía anoche Pensó Pedro Yo me voy rajando Dijo para sí Y salió corriendo Y salió corriendo Mientras se sostenía El sombrero Para no perderlo Por el camino Las lombrices Y la caña Quedaron tiradas ahí Junto a la laguna Total Seguro al otro día Se le habría pasado El susto Y volvería a pescar El canto De alguna sirena Y ni soñar Con contárselo a alguien ¿Por qué? Le dirían Que era por el sol Que no hay que salir A la siesta Y Y todas esas cosas Que se dicen Cuando uno cuenta Que veo a una hermosa sirena Cantando a la orilla De la laguna ¡Gracias!